hola ok el video de hoy va a ser un poco extraño si no estas acostumbrado a esto porque va a ser un video de ASMR y ASMR no es mas que sonidos que te ayudan a relajarte y cosas asi osea si estas estresado o te sientas mal o no puedes dormir o whatever te pones a ver el video de ASMR que yo los veo y de verdad me ayudan a personas como yo que me estreso demasiado rápido te voy a dormir o relajarte o mientras haces la tarea o whatever y lo que se trata es de sonidos raro hablando bajito sonidos de varias cosas de lo que sea literal que te ayudan a relajarte yo simplemente voy a hacer 3 o 4 cosas nada mas porque yo no se como funciona esta situación de hacer el video de ASMR pero si quería terminar con el canal ok top top aqui vamos no bueno no vamos estamos vamos y ok se supone que uses audifono para que Yo también te veo el sonido por el periódico. Lo que se supone que pase es que sientas como una coquita en la cabeza o por el cuello o algo extraño. Solo si sientes algo extraño, no te asustes que está bien, no te vas enamorando. Ok. Aquí está. ¿Qué? No te vas. No te vas. No te vas. Ok. A mí no. Además de eso, creo que no usó un micrófono. Y no estaba usando un micrófono. Eso no sé qué decirles en este momento. A ver, mira. A ver, te lo sonido con agua. Mira que por más hermoso. Tienes hielo, pues. No sé. Oh, it sounds good. Oh, it sounds good. Y ahorita me va bañándose en el otro lado. Para gente que le gusta esto. Y ahorita me va bañándose en el otro lado. Y ahorita me va bañándose en el otro lado. Y ahorita me va bañándose. Y ahorita me va bañándose en el otro lado. Y ahorita me va bañándose en el otro lado.